Autoridades en materia de seguridad reforzaron el protocolo para salvaguardar la integridad de los asistentes al encuentro entre el Club Santos Laguna y el Puebla que se dio durante la noche del martes. 900 elementos de seguridad participaron en el operativo para salvaguardar la integridad de los asistentes al partido del Club Santos Laguna y el equipo de Puebla en el territorio Santos Modelo. Luego del trágico incidente en el que perdió la vida una mujer aficionada al Club Rayados del Monterrey y cuatro aficionados más quedaron hospitalizados. Las autoridades en materia de seguridad reforzaron el protocolo para salvaguardar la integridad de los asistentes al encuentro futbolístico en un sondeo realizado al exterior del territorio Santos Modelo. Aficionados comentaron que se sintieron seguros durante el encuentro y además dijeron que los protocolos siempre se han aplicado de manera oportuna al interior y al exterior del TCM. Por su parte, las autoridades registraron un saldo blanco derivado del encuentro futbolístico que aunque no estaba catalogado como de alto riesgo, fue resguardado por los elementos de seguridad como si sí lo fuera. En ese sentido, en los próximos días, autoridades y la directiva del club sostendrán otra reunión para planificar y reforzar el protocolo para el encuentro contra los Tigres del Monterrey, que está catalogado como un partido de alto riesgo. Pues fíjate que muy bien porque la verdad, o sea, con todos los accidentes viales que han estado pasando, pues hay que prevenirlos, ¿no? Y qué bueno que lo hagan. ¿Sí viste más presencia de elementos policíacos que nos ha ocasionado? Sí, sobre todo que también adentro del estadio nos piden como el fan ID y pues eso yo creo que es más seguro, ¿no? Por si pues entra otra persona que no, pues ya tienen con qué identificarlo más fácil. Parece perfecto que tengan un control vehicular aquí en la carretera principal que está enfrente del estadio. Y por aquí, desde aquí puedo ver una patrulla de, no, la verdad no sé de qué es, pero veo varios elementos en la patrulla, me parece bien. Pero creo que podrían poner más seguridad, o sea, digo, por el bien de toda la gente que viene aquí, no nada más por los de aquí, sino por los que vienen de visita, que vienen familias, que pues vienen a disfrutar de un juego y hay gente que pues nosotros sabemos no. Entonces me gustaría, creo que sí hay la capacidad de poner todavía más seguridad de la que todavía hay. La seguridad todo está muy bien, está muy bien, están muy bien organizados todos ellos. Y el problema que pasó hace 15 días fue porque ya no estaba dentro del protocolo del estadio. Ya eso era, fue muy independiente, ya fue afuera, ya de hecho, pues ya vamos en casa cuando sucedió todas esas cosas. ¿Ustedes vinieron de la...? Ahí venimos también, venimos cada vez al juego. Cuando estaba el estadio el Corona ya se metieron hasta las colonias a pedrear. ¿Ustedes siempre han acudido al estadio? Sí, al de allá y al de aquí, con ellos los tres. Sí, los tres estamos abonados. ¿Qué le pareció en esta ocasión el operativo de seguridad? Bien, sí, bien tranquilo. Sí, bien, sí, 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 claro que sí.